Esas planchas, lo que tienen, mira tía Dolis, que donde debas calentar, también calientan, hay que procurar echar las cosas, porque si no, pierde la leña y el calor. Está bueno. Bueno ya, Wendy ya va a preparar la salsa. ¿Y Aloy por qué no se acuerda mamá? Pásame la paleta que está ahí. ¿Conmigo? La paleta esta de... La paleta. Si agua caliente se te cuerce. Se te cuerce. No mi amor, solo ponerla en el lavadero. Nada de qué se tiene hecho. ¿Nada de qué? Aceite. ¿Pero lo consumió? Porque la Wendy le echó bastante, ¿va Wendy? No, no, no. No, le echó poquito. Sí, pero cabal tú. Sí. El que no llevó aceite fue el pollo en temazo. No va, eso con agüita. Wendy, ¿qué le echó a su salsa? Este aquí va el chile pimiento. Y tomate el cebolla, cocido. Ajo, ¿no? Y el ajo. Ah, bueno. Eso lo coció, ¿verdad? Y lo echó a licuar. Cocido. Que ya está hirviendo. Sí. Ya, así, ¿ya? Y la sal, tía, no hay copa. ¿La sal de inundación? Ahí está abajo. ¿Qué? Tía, no, no se, no se acopla a mi cocina. Como es, tía Doris, que uno no le... A las cosas, ¿verdad? A las cosas, ¿verdad? Le va a echar mucha sal, mamá, porque yo tengo la sal. Así que vamos a la sal. Todos le tienen miedo a la sal. Yo le tengo miedo a la sal, ¿eh? Sí, a mi ajo me reclamaron que la comida estaba salada. ¿Todo? ¿Y qué estaba salada? El gollo. No. ¿A qué no? ¿El cuál, mamá? El recadito que dicen. No, ¿verdad que no? No. Él dice que estaba salada. Salada, nada. Sí, la gel. ¿Me cuesta? Sí, sí. ¿A qué está salada? No, ni, ni. Yo más como cuántas salas. ¿Ah? Yo más como cuántas salas. Ay, no, a mí no. Él, Dios, mamá. Un poquito, señor, bueno, ahí. Yo a las comidas no les pongo sal, solo con los ovejes de la sal y los ojos, así, con esas cosas. ¿Tenés? Tantas mujeres. Aquí en esta cocina, se alegra cuando vienen las tías. Sí. Porque cuando yo estoy, no me da hambre. A ella más le gusta. No, uno solo no le da hambre. No me da hambre. Y no me dan ganas de apuntar fuego. Sí, aprueben. No me dan ganas. Sí. Pica. Ya lo probó. Tía Doris. Miren, Wendy, cómo lo hice. Está sueño, Wendy. ¿Cómo lo hice? No. ¿Eso no pica? ¿Eso no pica? ¿Sabes por qué? Tía Susi. ¿Qué dijo ella allá? Pues el chimón que hicimos. Ah, sí. Esa no pica. No pica, pues. acá que pica vamos a retirar para la orilla se va a hacer arroz solo con la ensalada la misma que está haciendo el rato se va a quedar mis hijos no lo comen ni yo y entonces ya está preparada la comida ya solo vamos a esperar para servir en un ratito más ya va a servir tía Susy aquí el almuerzo que dice? que que ahora yo te voy a servir a él y usted su cabeza jajaja no no ahí está mi si mi hija poeta le puedes comer mi saladita no manches el pago lo hice todo tranquilo lo hice jajaja me mandé a las botes ah? me mandé a las botes si? mi adalto 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 mija mi adalto si? mi adalto mi adalto mi adalto ma mi adalto ¿A la niña le dio este? Sí. Usted es niña. Bueno, ahora si ustedes van a querer chile, que chile en persona. Bueno, tiene chile el recadito. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por la vida que nos das, por el día, por el aire que respiramos, por nuestro vestuario, Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú permites darnos nuestros alimentos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque de ti hemos recibido las bendiciones de este día. Y continúes bendiciéndonos, Padre, de igual manera, Señor, a los que nos ven, que tú seas con ellos, con su familia, y les provevas sus alimentos también a ellos, Padre. Gracias te doy, Señor, por estos alimentos. Bendice nuestras manos que los prepararon. La fuente de donde vino, Señor, que sea de mucha bendición, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Hay que disfrutar, pues, de esta bendición. Videos cortadas es como yo se sienten. Permanecen fiel edad en todo momento. Señor Wendy, ¿me quedamos? ¿Va a ser una suciera? ¿Va a ser una suciera? Y vos también. ¿Qué es el preciente aquí? Venga, también haces. Un gallo de huevo. Un rocejo. Bueno. El hermoso estuvo bien rico. La verdad a mí me gustó. De una forma en que lo preparamos. Sí dieron la receta, ¿verdad? Sí. ¿Te despide, te adoro, se lo doy? O veo. Usted. Yo. Pues muchísimas gracias a los suscriptores. Fíjense que de hoy estaba mensajeando un suscriptor conmigo. Se lo voy a dar a saber esto. Que él está muy interesado en aliviar a Javiercito. Encontró el número de casa y ya me mandó lo que es la casa donde vive la mamá de Javier. Él es... Mi nombre es Bernardo Hernández, pero él está en Nueva York. Y él dice que vive en San Juan del Río. Ahí mismo. Ahí mismo vive. Entonces ya él ya mandó a los familiares a buscar la... La casa. La casa de la mamá de Javier. Ya la mamá de Javier. Entonces, pero no había nadie, dice él. Entonces él dejó números de teléfono y el nombre para que él se pueda comunicar. Quien sea con él o conmigo. Entonces, aquí está el número de la casa, mira. Entonces, esperamos, verdad, que la mamá de Javier se pueda comunicar con nosotros para que nosotros le preguntemos y le preguntamos, le vamos a preguntar si quiere que Javier llegue otra vez a su casa para hacer todo lo posible para enviarlo. Porque yo así de corazón, tal vez apoyaría a Javiercito, tal vez no con mucho, porque Dios conoce que mis fuerzas no me llegan a tanto, va. Pero he recibido mensajes de los suscriptores que quieren apoyarlo para enviarlo allá con la mamá para que uno ande para acá. Entonces, yo estoy muy contenta porque hoy se subieron unos videos, ayer y hoy, y ya hay personas de buen corazón que quieren colaborar en apoyar a Javier. Yo sí, de mi persona, estoy muy agradecida con esta persona, verdad, que quiere ayudar a Javier, con don Bernardo Hernández. Javiercito Lindo lo bendiga donde él esté, porque me imagino que tenemos el buen corazón, el mismo corazón que yo tengo porque le quiere ayudar a Javier. Pues esto lo quería dar a conocer yo, pues estuvimos muy contentas aquí con las tías cocinando y ya disfrutando el almuerzo que Javiercito Lindo los bendiga. A todos los que nos van a ver por medio del video, un saludazo a todos los suscriptores, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, donde quiera que ellos estén. Primeramente Dios, este video aquí va a finalizar. Gracias. Gracias.